Amigos, ¿qué tal? Buen día. Tengan todos ustedes bienvenidos a otra sesión de este ciclo de videocharlas sobre nuestra cuenca donde nace el agua, la cuenca Villavictoria San José del Rincón. Mi nombre es Hugo Plata y soy el gerente operativo de la Comisión de Cuenca Villavictoria San José del Rincón. En esta ocasión vamos a tener una plática con el maestro José Antonio de la Cruz Hernández, quien nos hablará sobre la biodiversidad en la cuenca Villavictoria San José del Rincón. El maestro José Antonio de la Cruz Hernández es licenciado en biología, cuenta con una maestría en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Solchimilco y es candidato a doctor en ciencias agropecuarias y recursos naturales en el área de procesos sociales en medio rural por la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde 1993 ha colaborado en instituciones federales y organizaciones no gubernamentales en el ámbito de gestión, investigación y conservación ambiental, ecología y desarrollo comunitario relacionados con la conservación en la Sierra Norte de Puebla, Costa de Oaxaca y Chiapas, Istmo de Tehuantepec, región de Mariposa Monarca, Valle de Bravo y Nevado de Toluca. Ha gestionado y operado proyectos de desarrollo comunitario sustentable y conservación del patrimonio natural con grupos y comunidades de las etnias Maya, Totonaca, Mazagua, Otomí, Chatino, Zapoteca, Nahua y Matlacinca. Desde el 2015 es miembro fundador de Ambiente Cielo Rojo y actualmente funge como director general, colaborando en la planeación, investigación y producción para la realización de videos ambientales y gestión socioambiental. Para nosotros es un gran honor y un gusto que el maestro José Antonio de la Cruz nos apoye en esta serie de pláticas y sin más vamos a dejar al maestro para que nos dé su exposición y finalmente tendremos unas preguntas para él. Por seguirnos, muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco al biólogo Hugo Plata de la Comisión de Cuenca San José del Rincón Villa Victoria y al Gobierno del Estado la invitación. Agradezco a quienes me ven, en especial a los habitantes de esta cuenca, de San José del Rincón Villa Victoria, que presten atención a esta presentación. Yo soy Antonio de la Cruz Hernández y pues quiero platicar con ustedes sobre la biodiversidad de este espacio y lo llamo un patrimonio amenazado, dado que aunque en números la biodiversidad biológica de esta cuenca es muy rica, está enfrentando una situación problemática ya desde hace varios años. Pero bien, empezamos, empezamos sobre qué es la biodiversidad. Tenemos, hay un acuerdo a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas que nos habla, aquí vemos la definición en pantalla, hay una variabilidad de organismos vivos, sus ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos y esa complejo o red que forman al estar presentes entre las diferentes especies, entre su medio que se encuentra y en conjunto también le dan una conexión, una serie de relaciones, que todo esto forma la biodiversidad, según la ONU. Ahora, si nos vamos a la legislación estatal, al Código de Biodiversidad del Estado de México, igual nos habla de este, de todos los organismos vivos en un ambiente, incluyéndonos a la especie humana, con los elementos bióticos, que son los elementos que están vivos, las comunidades, es decir, el conjunto de de este, de plantas, animales, hongos, bacterias, este, que están presentes ahí, es un medio, aquí nos habla también del agua, las rocas, los minerales, y todos en conjunto formando los ecosistemas, tanto de tierra, marinos, aéreos, acuáticos, y, y los complejos ecológicos de los que forman parte. De hecho, a veces, más allá de la biodiversidad que vemos, este, tenemos una biodiversidad flotando en el aire, ¿no? Este, tenemos una biodiversidad en el suelo, que incluye desde, desde ratón, ratoncillos, tuzas, este, insectos, gusanos, escarabajos, hasta bacterias, ¿no? Pero también estos, con su medio, y en el agua, en el agua también, y en esos, este, ambientes que son agua, tierra, que también están presentes, hay muchas especies que, que algunas partes de su ciclo de vida es en la, en la tierra, otras en el agua, y, bueno, todo este conjunto de, de, de diversidad, de relaciones entre lo vivo y lo no vivo de, en un ambiente natural que se forma la biodiversidad para el Estado de México, pero, pero, de acuerdo al código para, de la biodiversidad para el Estado de México, pero, también, este, eh, comprende, eh, las actividades, para el código de biodiversidad, también las actividades sociales, económicas, productivas, y, y culturales, que establecemos con estas especies, ¿no? Entonces, el conocimiento tradicional, el uso de, de, el uso de las plantas y los animales, eh, que tradicionalmente hemos venido llevando, o han venido llevando, los habitantes de estas tierras, los pueblos originarios, los pueblos mestizos, este, eh, que, que, el aprendizaje y conocimiento que tienen sobre su uso y conservación, también es parte de la, de la, de la biodiversidad, desde el punto de vista legal para nuestro Estado, ¿no? Para el Estado de México. Bueno, dando esta, esta, esta explicación sobre qué es la biodiversidad, eh, para, en la ley, bueno, en la ley y en los acuerdos internacionales, eh, podemos decir que la biodiversidad, pues es todo lo vivo, ¿no? Todo lo vivo, y lo bonito, y lo feo, y lo que vemos, y lo que no vemos, ¿no? Aquí, este, pues vemos un charadito, un ajolote, eh, parece una calandra, una cochinilla, helechos, bacterias, podemos ver aquí unas bacterias que pueden estar en el suelo, y que pueden ser de lo más importantes, ¿no? Amfibios, este, orquídeas, hasta otras muy conocidas como la monarca, que, aunque son muy llamativas, estas, estas especies, eh, como las orquídeas, las monarcas, las serpientes, eh, no podrían existir sin todo el conjunto de los otros seres vivos, ¿no? Eh, entonces, eh, la biodiversidad lo incluye todo, incluso el suelo, que para algunos es un medio físico, es, es un, una, un material que está ahí, que no tiene vida, o sea, no hablamos del suelo como vivo, para algunas personas, el suelo en su conjunto es un organismo vivo, que, que se forma, que, 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 que genera vida, que alberga vida, y que se reproduce, que se va conformando, entonces, eh, pero no puede ser ni la vida, ni lo, ni lo físico propiamente, eh, eh, están aislados, sino todo interactúa, y conforma un ecosistema en particular, ¿no? Entonces, la biodiversidad, pues, podemos resumirlo como la diversidad de todo lo vivo, ¿no? Entre ellas, nosotros como seres humanos, nuestros conocimientos y tradiciones, con las que usamos esa, esa vida, ¿no? Y, bueno, eh, de lo vivo depende todo, ¿no? Nuestra alimentación, los quelites, nuestro bienestar, este, espiritual, ¿no? Podemos, se sabe que, eh, las personas que tienen acceso a un, a un paisaje, este, bello, eh, tienen una mejor salud que las personas que no lo tienen, ¿no? Un mejor bienestar, este, mental, psicológico. E incluso, eh, a nivel, este, a nivel territorio, a nivel inmobiliario, eh, incluso vale más una casa que tenga un árbol, que una casa que no tenga un árbol, ¿no? Aumenta el precio, eh, de la propiedad inmobiliaria, la, la naturaleza conservada que tenga en sus alrededores, ¿no? Entonces, depende de nuestra alimentación, nuestro bienestar espiritual, nuestro abasto de agua, nuestros combustibles, con los que calentamos, incluso el gas y el petróleo, pues, vinieron de, de organismos vivos. Entonces, eh, la alimentación, pues, pues, no solo como lo que ingerimos, como, eh, para nutrirnos, sino también culturalmente. O sea, la, la alimentación es un aspecto, eh, la comida, la cocina, es, es un aspecto cultural importantísimo de una sociedad. Pero esta cocina viene de un, de un ambiente, ¿no? Eh, en el caso de la cocina mexicana, es patrimonio cultural de la humanidad. Eh, precisamente, porque tiene, a la mano, tiene una serie de, 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 de plantas y animales, eh, increíbles, que, que nos lo comemos, ¿no? Incluso hay, en, en México hay hasta caldo de piedra, ¿no? Y es, es en, en los pueblos de Oaxaca, de, de, de Uxila hacen un caldo de piedra con, 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 este, ponen a calentar a piedras y unos camaroncitos de río y verduras. Y le echan la piedra y caliente. Eh, eh, y eso coce la, la alimentación. Entonces, pero todo es parte de la, del ecosistema y nos da una cultura también, bueno, para no desviarme las bebidas, aquí vemos unos magueyes, eh, de la zona de Malinalco, que también, pues, generan agave en nuestras bebidas, eh, las casas. Entonces, aquí vemos, eh, una antigua casa de Tejamanil y, 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 y hurcones, ¿no? Las fibras, ¿no? Entonces, gran parte de los elementos, eh, 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 del, que, o la, la, todos los elementos que utilizamos, de alguna u otra manera, tienen que ver con lo vivo, tienen que ver con la biodiversidad. Entonces, la biodiversidad nos la comemos, la respiramos, la bebemos, la disfrutamos, eh, incluso, pues, cuando causamos un descontrol, eh, en el medio, esta biodiversidad nos puede amenazar con la forma de enfermedades, plagas, este, entonces, pues, como afirmo, de lo vivo depende todo. Entonces, de la biodiversidad depende todo. Y, y, este, bueno, como he dicho, en, en, en otros espacios, eh, la, la biodiversidad de los ecosistemas son como la poesía, ¿no? Si, si, si a una poesía le quitamos una palabra, pues, pierde todo el sentido, pierde toda la imagen. Así también a la, en la, en la, en un ecosistema, a medida que le vamos quitando esa riqueza de elementos, va perdiendo sentido. Nuestra cultura va perdiendo sentido, nuestra comida se va empobreciendo, nuestra agua es menos limpia, nuestra salud está menos en equilibrio, eh, nuestras, eh, vida depende más del dinero. Entonces, eh, pues, pues, la biodiversidad, yo llamo que es la poesía de la vida, y, y en esa poesía, pues, pues, este, debemos de vivir, tratar de vivir con esa, con esa riqueza, ¿no? Con esa riqueza de vida, eh, es lo mejor que podríamos buscar, recuperarla, conservarla, y, este, fomentarla, y, pues, claro, claro que sí, aprovecharla, pero de manera que no, que no destruyamos este equilibrio. Bueno, eh, avanzamos, pero también la biodiversidad, hay diferentes tipos. Esto es un poco más técnico, pero me interesa hablar de esto por, unos elementos, este, está la, la alfa diversidad, beta diversidad, y gama diversidad. ¿Qué es esto? ¿No? La, la gama diversidad es, digamos, en un territorio, como podría ser la cuenca, eh, como podría ser un área natural protegida, un corredor de áreas, ¿no? Aquí tenemos varias áreas, la, eh, la cuenca San José, en el rincón, es, de Villavictoria, es un área estatal, como vamos a ver, pero también pertenece a, a, es un área natural protegida estatal, es un espacio protegido, eh, por las leyes del estado, pero también, eh, se encuentra conectado con un corredor de, de áreas naturales protegidas federales. Entonces, esto nos habla, una zona riquísima en biodiversidad, ¿no? Riquísima en formas de vida. Eh, entonces, digamos, en general, este territorio tendría una diversidad alta, todo el territorio, la diversidad gama. Luego pasamos a la, a la biodiversidad beta. La biodiversidad beta, si yo comparo un espacio de este territorio, eh, con un, con un espacio aledaño, cercano. Entonces, la diferencia entre estas, entre las especies que tengan en un lado y en otro, por ejemplo, entre un bosque de pino y uno de encino, pues me va a dar mi beta de diversidad, ¿no? O entre un pastizal y un bosque, este, que estén en el mismo espacio, pues me va a dar mi beta de diversidad. Y la alfa de diversidad ya es de una zona en específico, ¿no? Entonces, la biodiversidad, pues, abarca toda esta gama de, de áreas, porque, en este dibujo que vemos, si vemos dos cerritos, este, eh, digamos que los pajarillos de este cerro, eh, podrían interactuar con los pajarillos de este cerro. Y, y, y pueden cruzarse y tener descendencia. Pero a medida que las aislamos, y que van quedando aisladas las especies en, en, en uno, en uno de los espacios de los que estamos determinando la beta de biodiversidad, la diversidad de genes, la diversidad de sus variedades, se va aislando. Entonces, aunque podemos tener una gran diversidad a nivel general de un espacio grande, un territorio, la diversidad y el intercambio entre individuos de una especie se va aislando. Y luego, entre una sola, entre una, en una sola área, sería la alfa diversidad, ya de un espacio muy específico. Eh, espero no esté siendo muy, muy complejo en esto, pero esto, ¿a qué, a qué nos lleva todo esto? Por ejemplo, la variedad de chiles que tenemos en México, en nuestro país, eh, en especies, es, eh, no es tanta, son alrededor de cuatro especies, me parece. Eh, sin embargo, de una sola especie, eh, eh, son el Capsicum anum. De un chile, de ahí se han derivado una forma de, de, de chiles inmensas por región, ¿no? Casi en algunas zonas por, eh, eh, por cañada, ¿no? Eh, entonces, esta riqueza de chiles, por ejemplo, es una sola especie, con una riqueza de formas, que nos, nos da una variedad de sabores increíbles, nos da una variedad de propiedades, de colores, sabores. Entonces, digamos, que esta variedad de una sola especie, por ejemplo, como el chile, nos da una variedad de moles, nos da una riqueza, eh, cultural disfrutable. Y, pues, así, muchos ejemplos, ¿no? El aguacate, cuántas variedades de aguacate tenemos. Este, los maíces, qué riqueza de maíces criollos, con diferentes propiedades. En fin, entonces, por eso quería hacer mención a esta, este ejemplo de biodiversidad. Y, y bueno, si nos vamos acá, aquí podemos ver en, en Google Earth, eh, podemos ver a, a, a la cuenca que está aquí, donde está mi, la manita de aquí, el cursor, este espacio en amarillo, este polígono, es la cuenca, eh, San José del Rincón, Villa Victoria, y la presa en este, la presa en el extremo, este, en el extremo sur, sureste, y por acá, en el, en el, en el oeste, este, los bosques de la serranía de Chincua, ¿no? Pero si vemos, es, pertenece a un corredor, la cuenca estaría siendo parte de esta W, de bosques, ¿no? Que viene desde, desde, este, aquí sería el Ixtapopo, la serranía del Ixtapopo, pasando, este, eh, por la zona serrana de, de Morelos, de Posteco, eh, aquí ya la zona del nevado de Toluca, en esta parte, eh, aquí en la parte sur, por acá el corredor, la, eh, Matlatzinca, Otomí, hace una serie de áreas protegidas, los bosques, y aquí empieza el corredor, de nevado, eh, los, los bosques de las cuencas de Valle de Bravo, Manalco, Malacatepec, Temazcaltepec, Tilostoque, y la Reserva de Monarca. Y bueno, más acá se extiende hacia, hacia mil cumbres, ¿no? Entonces, eh, originalmente los bichos que estaban por acá, o, eh, por la zona del, del nevado de, del nevado de Toluca, o más allá, por la zona de, de, este, desde, desde Puebla, ¿no? Desde Ixtapopo, podían avanzar, interactuar, o irse sobreponiendo las poblaciones. Entonces, a medida que, se ha ido fragmentando, se ha ido, que ha habido, está habiendo barreras, la, la, la diversidad de la que hablábamos antes, o sea, la gama diversidad de esta zona montañosa del centro de México, es riquísima, es una de las zonas más ricas del planeta. Eh, comparable, eh, 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 en importancia al Amazonas y a otras zonas, ¿no? Este, las que nos admiramos. Eh, la diversidad de la gama de esta zona es increíble. Es increíble la, la diversidad porque de, de esta serranía hacia arriba, vienen lo que son los, los, los territorios templados. Es la llamada zona neártica. Y de esta zona, de esta cadena montañosa, hacia el sur, eh, son los ecosistemas tropicales. Entonces, hay un encuentro de especies de, del, del, del neártico, le llaman de la parte fría y templada del norte, con las especies de la parte tropical sur de, 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 este, del continente, del centro, de Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces, esta zona, todo el eje neovolcánico, tiene una riqueza increíble, ¿no? Increíble. Sin embargo, es una de las zonas llamadas hot spots, o puntos calientes de biodiversidad. Es una de las zonas más ricas, y más amenazadas del planeta. Tiene esas dos características. Son de las más ricas en biodiversidad del planeta, tanto que no lo valoramos, o sea, eh, y de las, y de las de mayor, este, eh, amenaza también, ¿no? Esa contradicción, este, tiene. Y bueno, esto nos lleva a, bueno, hay, y esto nos da una serie de servicios, bienes y servicios importantes. El agua para las, para las poblaciones, para los procesos productivos de, de esta región, pues depende de, de las, de los ecosistemas que están aquí. No solo de los árboles, no solo de los bosques, sino también de las charcas, de, de, de las lagunitas, que se han ido secando y destruyendo poco a poco. Eh, de los pastizales que están ahí arriba, de los páramos, también de las zonas ya sin árbol, arbolado, los páramos naturales. Todo eso es un conjunto de, de, de ecosistemas que ayudan no solo a captar el agua, sino a retenerla y a liberarla, este, poco a poco. Y eso lo da la biodiversidad. Porque si fuera pura piedra, eh, y suelo, pues estaría perdiendo. Pero al haber musgos, líquenes, eh, bromelias o maguellitos, que les dicen, orquídeas, este, enrederas, todo eso hace que, que esto sea una esponja de agua, que la, que la capta, la retiene, la guarda, la libera, ¿no? Entonces nos da agua, a nivel local e incluso, pues, se va al sistema Cuchamala, ¿no? Hacia hasta la zona metropolitana del Estado de México y de la Ciudad de México, pero también a las cabeceras municipales de, de las localidades de la región. Y pues también, como ya mencioné, nos da, eh, suelo para la producción, agua, alimentos, combustible, permite ingresos por, por los visitantes, por turismo, tiene condiciones productivas increíbles, en fin. Bueno, y esto, en el, ahora sí que en la realidad se ve así, ¿no? Si quitamos el polígono amarillo y se ve así toda, lo que alguna vez fue todo verde, un gran macizo montañoso verde, ahora lo vemos todo con manchas, con puntos fragmentados, ¿no? Pero en el papel, en el papel, tenemos decretos gubernamentales y acuerdos entre la sociedad de cuatro áreas, eh, aquí me faltó el nevado, cuatro áreas federales, aquí vendría el nevado, de Toluca, el área de protección de recursos naturales del Valle de Brahma, la Cataracta y los Tóquitos de Mazcaltepec, que sería este polígono azul, el, el la reserva de la biosfera mariposa monarca, que está un poco más conservada, y aquí es este, el Parque Nacional Bocencheve, que también está muy, muy afectado, y aquí, uniendo estas áreas, cobijándolas y amortiguándolas, la, la, el, el santuario del agua, eh, de Villa Victoria, eh, y, y en amarillo, la cuenca de, San José Rincón, Villa Victoria, envolviendo esta, en papel, envolviendo esta, esta área natural protegida, también en papel, y estas áreas protegidas, eh, y me atrevo a decir en papel, porque la sociedad, cómo actuamos dentro de estas áreas, lo que debería de ser un acuerdo, para que cuidáramos, uno de los sitios más, más importantes del planeta, en biodiversidad, no para la, no solo para las, generaciones futuras, ni no solo para, para el mundo, ¿no? Sino para nosotros mismos, porque la riqueza, las oportunidades que tenemos, eh, de desarrollo, integral, de desarrollo, eh, de desarrollo económico, de desarrollo productivo, de, para satisfacer nuestras necesidades alimenticias, de techo, de casa, de, 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 de agua, de muchos tipos, pues, están en uno de los espacios más ricos, y a medida que el mundo va perdiendo este tipo de espacios a nivel mundial, hay una pérdida acelerada, estos se vuelven más valiosos, y los habitantes que estamos en estas regiones, no nos damos cuenta, estamos permitiendo el deterioro, no podemos decir nada más el gobierno, somos todos, el gobierno y la sociedad que estamos aquí, porque a veces queremos que le apliquen las leyes al vecino, pero no a nosotros, ¿no? Eh, nosotros nos quejamos de, del que destruye ciertas cosas, pero nosotros aquí estamos consumiendo, viviendo, generando residuos, y a lo mejor lo hacemos de forma, eh, inconsciente, que está afectando a estos territorios, como vemos, un territorio, eh, que debería de ser riquísimo en biodiversidad, protegido por, por las leyes federales y estatales, planeado, para que, para que tenga otro tipo de, de, de desarrollo, pues no lo estamos logrando, ni autoridades, ni habitantes, ¿no? Eh, si hay esfuerzos, tampoco podemos decir que no, hay, hay grandes esfuerzos, la misma, eh, comisión de cuenca, las direcciones de las sedes protegidas, también de la gente, gente que prueba nuevas alternativas productivas, nuevos productos, que, que busca producir sin agroquímicos, que, que busca no generar residuos tóxicos, eh, que busca conservar su, su agua, sus bosques, su suelo, que busca tener mayor conocimiento, conservar las tradiciones, eh, asociadas a, a estos, a este territorio, ¿no? eso nos da una, una importancia grandísima, de esta, de este espacio, todo esto es biodiversidad, nuevamente, volvemos, todo esto es biodiversidad, eh, y ahora aquí la vemos desnuda, ¿no? ¿Y qué tenemos en esta cuenca? Acá tenemos los bosques, bosques de la Sierra Chincua, bosques templados ricos de biodiversidad, las altas cimas, como diría el Evane Henshiel de Biosino, entonces las cimas, y las cañadas, ¿no? Las cañadas, como venas de vida, que van fluyendo, y van interconectando, estos pequeños espacios, estos pequeños manchones, que quedan de, de bosque, y aquí la presa de Victoria, ¿no? La presa artificial, bueno, el, el, el cuerpo de agua artificial de Villa Victoria, que quizá, antes eran humedales, charcas que se inundaban, pero ahora tenemos una presa, ¿no? Y aquí, pues vemos entre, los pastizales naturales, entre la erosión, la agricultura, pues vemos una, una disminución, importante de la cobertura vegetal, y puede ser una disminución importante, de la, de la vida, ¿no? De la, de las plantas, las hierbas, los hongos, el, la, los arbustos, los árboles, y con, y con ello, pues la fauna, los insectos, peces, ¿no? Peces que hay, que hay anfibios, que habitaban estas áreas. Entonces, quisiéramos ver que la biodiversidad aquí, no es, no se le está comiendo la agricultura, ¿no? Lo que quisiéramos ver es que estos brazos de vida, verdes, se vayan alargando, como si fueran enredaderas, y crecieran hacia este territorio, hacia su recuperación, ¿no? Pero eso depende, no de decretos, ni de, este, ni de buenas intenciones, ni de publicaciones, eso depende de nuestras acciones, que podamos realizar, no nada más en campañas de reforestación, sino las acciones diarias, de consumo de recursos, de generación de residuos, de ocupación del territorio, que venimos llevando en este espacio, ¿no? Y bueno, yo la verdad no me considero un experto en, 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 en las especies de flor y fauna que están en la región, si las conozco, pero no me considero un experto, este, sin embargo, pues esta visión de áreas naturales, pues nos permite, este, eh, ver la importancia de esta región, entonces tenemos, por ejemplo, para la reserva de mariposa monarca, para este espacio, que viene acá en el lado oeste, hay listados de biodiversidad, y la vida silvestre que está registrada en la reserva de la biosfera, son de 198 especies de vertebrados, o sea, o sea, aves, mamíferos, anfibios y reptiles, están registradas 198 especies, pero, estos registros están incompletos, se han ido sumando, este es un programa de manejo del 2005, me parece, eh, ha ido aumentando el conocimiento, quizá, lamentablemente, también se hayan estado perdiendo especies, ¿no? Entonces, tenemos 198 especies de vertebrados, 132 especies diferentes de aves, 56 mamíferos, y bueno, vamos a decir, ¿dónde, cuáles, qué mamíferos, ¿no? Pues entre pequeños ratoncitos, murciélagos, son una gran cantidad de mamíferos que hay, más los otros que ya, ya hemos, este, son más vistosos, ¿no? Este, que también al ser más vistosos han sido más amenazados, eh, coyote, caco mixtle, tlacuache, este, debió de haber puma, venado, armadillo, zorra, este, tejón, en fin, ¿no? Una gran, y una gran cantidad de ratoncitos, hasta ardilla voladora pudo haber por esta zona. Bueno, aquí, aquí, en este listado nos dan cuatro anfibios, ser reptiles, que les digo, estos listados están, están, pueden estar incompletos, ¿no? Eh, y bueno, tenemos también, enlistadas cuatrocientos noventa y tres especies de plantas vasculares, ¿cuáles son estas cuatrocientos noventa y tres especies de, de plantas? Son hierbas, eh, pequeñas microplantitas que vemos, este, arbustos, árboles, los grandes árboles, hay cuatrocientos noventa y tres especies registradas, que yo creo que son mucho más, yo creo que puede, por ejemplo, otra mitad, puede haber más, ¿no? Cuarenta y nueve hongos, una cantidad increíble de hongos. Esta zona del nevado, monarca, valle, es una de las zonas más ricas en hongos del mundo, del mundo, y de, y de especies comestibles, hay dos países con una, una diversidad impresionante de especies comestibles, China, con su inmenso territorio, y México, y de las especies comestibles de hongo, la que tiene mayor diversidad, el estado con mayor biodiversidad, en especies comestibles, es el, es el estado de México, ¿y dónde están esos hongos? Pues aquí debemos de tener, alrededor de cien especies de hongos, solo comestibles, nos hablamos de una riqueza inmensa, una riqueza inmensa, de vida, y bueno, ya en esfuerzos, locales, bueno, de estas especies para la, la reserva, de los hongos, seis, bueno, hay varias especies en riesgo, seis especies de hongos, están bajo protección especial, y una amenazada, entre estas, tenemos los famosos, elotitos, ¿no? Muy ricos, que se rellenan, sin embargo, amenazados, de plantas, tenemos una en peligro de extinción, me parece que es el madronio borracho, una especie de madronio especial, tres raras, una amenazada, y cuatro bajo protección especial, entre las de protección especial, pues tenemos, este, la, orquídeas, este, entre las amenazadas, la palma, la palmita, esta, la furcrea, en fin, en anfibios, aquí nos habla de una amenazada, y dos bajo protección especial, pues acá tenemos, salamandras, ajolotes, ranas, reptiles, tenemos uno amenazado, según este listado, aves, tenemos dos bajo protección especial, cinco amenazadas, y dos en peligro de extinción, este, y quizá extintas también, como algunos pájaros carpinteros, que, que pudieron haber desaparecido, y de mamíferos, dos amenazados, uno bajo protección especial, y en insectos, pues una bajo protección especial, que es la famosa mariposa monarca, símbolo de esta región, ¿no? Pero también símbolo, de todo un ecosistema, o de una serie de ecosistemas, que debiéramos, de protegernos, por su importancia, y oportunidades que nos brinde, este territorio. Ahora, híjole, aquí me faltó, en esta diapositiva, se me guardó mal, pero, en otra charla, el mismo biólogo, Hugo Plata, quien me invitó a, a dar esta plática, nos hablaba de, y él lo explicó, en una, al referirse a la cuenca, nos habla de, 14 especies de anfibios, o sea, no los cuatro, que mencionan, para la reserva de la biocera, sino 14, en la pura cuenca, 16 de reptiles, y 45 aves, ¿no? Este, exclusivamente, para la cuenca, y me atrevo a decir, y el biólogo me, seguramente me dará la razón, que esto es, son estudios, este, que no han, no han sido llevados a su, a, a, exhaustivamente, ¿no? yo creo que, que nos falta mucho, por conocer, y bueno, una disculpa, debería estar aquí, esa, una lámina, con, con, con estas tres guías, que él, que él ha elaborado, la comisión de cuenca, elaborado, y, que son muy importantes, para conocer nuestra, biodiversidad local, cada uno de los espacios, ¿no? deberíamos estar teniendo, esa, esta información, eh, para tomar decisiones, de conservación, y aprovechamiento, y bueno, toda esta, biodiversidad, eh, a nivel mundial, no solo en esta zona, incluso, eh, en, a, a nivel mundial, eh, el valor de esta, o la riqueza, de esta biodiversidad, eh, si vemos esta gráfica, vemos como que va descendiendo, ¿qué quiere decir? Estas son, 16,704 especies, que se monitorearon, de esas 16,000, que se han monitoreado, que se han dado un seguimiento, desde los 70, este, la riqueza de especies, desde 1970, que era cuando yo tenía cuatro años, hasta, 2018, se perdió el 60% de las especies en el planeta, o sea, el, el grado de destrucción, de, de pérdida, que hemos causado como humanos, ha sido, del 60% de la riqueza biológica, nosotros, hemos, hemos llevado a que, la mayoría de las especies, que se conocían, en 1970, hayan desaparecido, y nos quedan un poco menos, más de la mitad, ¿no? en este 2020, entonces, es una pérdida, grandísima, grandísima, de especies, y bueno, me imagino que, así como está, quizá en el mundo, en los países industrializados, hayan perdido, más que nosotros, pero nosotros, también hemos perdido, una riqueza inmensa, de especies, y bueno, esto, ¿a qué se debe? pues hay, aquí, en el informe, Planeta Vivo, el Fondo, Mundial de la Naturaleza, de 2018, nos habla, que hay una serie, de motores, ¿no? este, no se alcanza a ver la lámina, creo que no la alcanza a ver bien, pero, para consumo de alimentos, para, para este, la producción, para uso, va generando presiones, como la agricultura, el aprovechamiento forestal, sustentable y no sustentable, la pesca y la cacería, la extracción de combustibles, la minería, y la construcción de infraestructura, genera amenazas, a esta biodiversidad, y nos está llevando a la pérdida de especies, de ecosistemas, pero no solo de la pérdida de especies, especies de ecosistemas, sino de los beneficios, de aprovechamiento, culturales, y de apoyo, y soporte de nuestra vida, ¿no? De la vida como la conocemos, para la satisfacción de nuestras necesidades básicas, y no básicas, espirituales, lo estamos perdiendo, a medida que se pierden estas especies, ¿no? Y como mencioné en la gráfica anterior, a nivel mundial se ha perdido, se ha perdido el 60% de las especies que había, hasta 1970, de los 70's, de la revolución verde, de la industrialización, de la informática, hasta acá, hemos tenido una pérdida masiva de biodiversidad, una extinción masiva, curiosamente, cuando estamos teniendo mayor conocimiento, como seres humanos, mayor posibilidades de manejo de nuestro medio, en lugar de conservarlo, lo hemos manejado para la destrucción. Y bueno, aquí, ¿cómo podemos ver esos factores? Pues la pérdida y deterioro de los hábitats, se habla de cinco factores, la Conavio nos menciona cinco factores de pérdida de biodiversidad. La pérdida y deterioro de hábitats, es decir, los bosques, las selvas, los humedales, las charcas, se van desecando, se van talando, se van suplantando, y van cambiando esos hábitats. Pero no solo sino van quedando con huecos entre los grandes macizos montañosos, entre las grandes charcas que había, humedales grandes, pues cada vez van reduciendo y van quedando fragmentados. A esto le sumamos la contaminación, ¿no? Aquí vemos la papa en la cuenca, ha generado riqueza para algunos, a lo mejor más para para los externos que para los internos, pero ha generado una gran contaminación y pérdida de suelo, pérdida de, de, no solo de, no solo de bosques, digamos, sino de la agricultura tradicional. la milpa es un ecosistema manejado por el ser humano diverso. Tiene frijoles, chile, calabaza, quelites, hongos, maíces de diferentes razas, de diferentes tipos y colores. Todo eso se va suplantando por, por, por la, el uso de agroquímicos, la contaminación, la pérdida de suelo, el secamiento. Otro es la sobreexplotación de vida silvestre. Aquí la región ha sido muy famosa para los pajareros, ¿no? Bien por jilgueros, sensontles, calandrias, y bueno, la cacería, ya venados, pues, quizás solo en la mesa, en los que están en algún corral y lo demás, pues ya, muy difícil, coyote, zorra, animales, los vamos, se han ido exterminando por la cacería, incluso ni siquiera la de autoconsumo, por la cacería, por diversión o por miedo a los animales. Otra amenaza a la biodiversidad son las especies invasoras. Nuestros perros, gatos y nuestros compañeros desde que llegó el, el, este, los colonizadores de Europa que llegaron trajeron la rata, ¿no? Las cucarachas. Y nosotros hemos también metido, no solo fue una, no solo fue una conquista política y, y espiritual y de, gubernamental la que nos trajeron con la colonia, también fue una conquista biológica, pues llegaron nuevos sistemas productivos, la, las reces, las, las ovejas, los puercos suplantando a las especies nativas. y pues generando sistemas productivos que eran adecuados a Europa, pero no aquí, hay una serie de especies invasoras que vienen, que, que traemos, ¿no? En plantas, animales, hongos, este, y que están acabando con las especies nativas, ¿no? Sin que nos demos cuenta que la presencia de estas especies invasoras altera esa poesía de la vida que son los, que tienen los ecosistemas, esas relaciones entre el suelo, agua, plantas, animales, exposición solar, altura, clima, todo, al meter especies diferentes pueden desequilibrar todo esto. Y, y una amenaza nueva, no por ello, que no es la única, ni es, pero sí es una amenaza muy fuerte, el cambio climático. No estamos viendo cómo, cómo el cambio climático está generando la aparición de nuevas especies, pero también la aparición de desastres naturales y contingencias que no habíamos tenido. Cambio de la agricultura, cambios en la época de lluvias, tormentas, granizadas, heladas, sequías, y esto va avanzando, esto va avanzando. Nos lo advirtieron desde hace más de 40 años, no hemos, no hemos hecho caso y ahorita con la, con muchas advertencias, la última, el COVID-19, este, ya no solo son las sequías, las, las desgranizadas, las lluvias intensas, descontroladas, sino, sino está apareciendo, están apareciendo nuevas enfermedades, ¿no? Pues estamos viviendo la punta del iceberg y si no cambiamos, si no detenemos esta destrucción que llevamos, esta forma de consumo, eh, vienen nuevos efectos que ni siquiera imaginamos, ¿no? Y ya lo estamos viendo. Eh, que no fue una, o sea, nuestra locura, en nuestro buscar culpables, quisimos echarle a conspiraciones internacionales, de los chinos, el gobierno, que echaba, este, según decían que echaba veneno, si echaba, no, es la destrucción que estamos haciendo de la naturaleza, porque nosotros somos parte de la biodiversidad, entonces cuando destruimos la biodiversidad, eh, no es que la naturaleza sea mala y nos las regrese, la naturaleza solo, solo busca equilibrarse y si nosotros somos el desequilibrio, pues, también hay formas de que nos equilibren a nosotros, ¿no? Entonces, pues, estas pérdidas de deterioro de hábitats, contaminación, sobreseguración de vidas silvestres, la presencia de especies invasoras y el cambio climático son factores que están ahorita en la cuenca y que, y que nosotros estamos pudiendo agrandar o hacer, o hacer, este, menos grave. No hay otro momento más que este, cada, cada día que consumimos en la tiendita, cada día que consumimos en nuestra mesa, cada, cada actividad que hacemos o estamos propiciando más amenazas y factores a la, a la vida, a la biodiversidad, o podemos estar deteniendo o incluso echando para atrás esta destrucción la que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, ¿qué, no se vale también nada más decir, este, ya nos llevó el diablo, ¿no? Ya hemos destruido el sesenta por ciento de la vida de los sesentos para acá. También hay opciones, ¿no? Y estas opciones son una realidad y están funcionando. Pero no depende del gobierno, nada más, no depende de, ni es para las futuras generaciones, depende de nosotros. Ahorita, ahorita tenemos que actuar para evitar una crisis de sequía que se nos viene, la crisis del cambio climático, la crisis de extinción masiva de especies, más lo que venga, ¿no? Las pandemias y lo que venga, ahorita es cuando debemos de actuar. Y, y ya hay, ya hay, también se están construyendo alternativas, nos está llevando a reflexionar. Tenemos el manejo forestal comunitario como una de las opciones. sabemos que donde hay manejo forestal comunitario, con la participación del gobierno, principalmente de la gente, de los dueños de poseedores de predios para aprovechar sus bosques sustentablemente y conservarlos para ordenarlos, son una de las más importantes herramientas que tenemos para la conservación de los bosques y, por tanto, para la conservación de la biodiversidad. La agricultura regenerativa no busca crear una agricultura que, que siga destruyendo y creando desiertos de vida, ¿no? Con una sola especie. Si una agricultura y una acuacultura también, eh, el cultivo de plant, de, de, plantas comestibles, pero también la acuacultura, ambas pueden ser regenerativas, en lugar de destruir, pueden recuperar espacios y esto lo saben, eh, con, que, nuestros ancestros, ¿no? Si podemos combinar esas prácticas tradicionales de manejo suave, por así decirlo, de la naturaleza, de respeto a la naturaleza con nuestros nuevos conocimientos técnicos y ecosistémicos de cómo funciona esto, podríamos estar generando eh, agricultura, ganadería, acuacultura, regenerativa, en lugar de que fuera destructiva, que nos ayude a regenerar los espacios naturales, que ayude a recuperar esos suelos, que ayude a recuperar esas barreras de plantas, esas plantas comestibles, medicinales, hongos que hemos ido perdiendo. los humedales, la captación de agua podría ser a través de una agricultura, una ganadería y una acuacultura regenerativa. También tenemos las energías renovables, o sea, debemos buscar nuevas formas de energía que nos ayuden a producir, que nos ayuden a vivir, que sean menos impactantes, menos contaminantes. Menos destructivas. Por otro lado, también nuestro consumo, nuestro consumo debe de ser responsable. Cada cosa que consumimos tiene un proceso industrial atrás o un proceso productivo atrás. Si yo, si yo me compro una gordita de haba, este, ahí en, en, en el crucero, si me compro una gordita de haba, a lo mejor esa gordita de haba tiene, utilizó carbón, utilizó, un poco de leña, algo de aceite, pero es diferente a si me compro una chatarra que, que usó aceite de palma, que su empaque, genera empaques de plástico que no se degradan, que, que implicó que la transportaran de, de miles de kilómetros de distribución, o sea, nuestro consumo es un factor importantísimo en la pérdida de biodiversidad y en la, y en lograr el, el recomponer, regenerar nuestro medio. otro, pues, es el, el ordenamiento ecológico, aquí lo tenemos abajo, el poder determinar la, la, los espacios adecuados para cada uso y respetarlos como sociedad, juntos, la sociedad, los, los núcleos agrarios, ordenar sus espacios para respetar los bosques, para respetar los espacios de convivencia, para respetar los cuerpos de agua, los manantiales, las zonas para la vida silvestre y también las zonas productivas para combinar diferentes usos turístico, agropecuario, forestal, ganadería, o sea, podríamos ordenar estos espacios. También la llamada economía circular, o sea, ya no se trata de consumir, de explotar la naturaleza y generar desperdicios, sino de, de hacer un aprovechamiento y lo que va sobrando de nuestros procesos productivos lo aprovechemos de otra forma, pero estarle dando vuelta, no generar un solo producto, sino generar muchos productos y en lugar de generar desperdicio, generar nuevos procesos productivos que nos ayuden a, a reducir el consumo de, de agua, el consumo de materiales, a reciclarlo, a reutilizarlo, a volverlo a utilizar, rechazando lo que no puede entrar en esta, en esta economía circular, lo que no podemos volver a, a utilizar y este, y buscando nuevas formas, redefiniendo nuestro pensamiento y nuestros procesos productivos y de satisfacción de, de necesidades, de manera que ya no destruyamos más, ¿no? Esto quiere decir revalorar, ¿no? A lo mejor cuánta, cuánta, cuánta contaminación, consumo de agua y destrucción que nos genera una botella de refresco comparado con el pulque, ¿no? Al contrario, el pulque viene de, de un, de una planta que conserva el suelo que es el maguey y que hemos estado destruyendo y además el maguey puede dar para la barbacoa, ¿no? Entonces, tenemos que redefinir nuestro pensamiento y así puedo dar miles de ejemplos, la gordita de haba, como dije, los quelites, que va de unos quelites o de unos sacociles a una sopa maruchan que viene en un envase con, con elementos que dañan nuestro cuerpo con exceso de sodio, con plásticos que tiene ahí dentro con un envase que tarda mil años, miles, miles de años en destruirse y que cuando se degrade la naturaleza vuelve a entrar a la cadena alimenticia y nos lo acabamos comiendo, ¿no? Acaba en los mares, acabamos contaminando la tierra de nuestro cuerpo y todo esto es lo que llamamos la resiliencia, la capacidad de las personas, los organismos, los ecosistemas de, a pesar de sufrir un impacto, volver a reconstruirse, volver a, a buscar estar en su estado original, pero, pero la resiliencia psicológica, la resiliencia social va más allá, si ahorita estamos sufriendo porque como, como sociedad nos hemos destruido de la naturaleza y de nosotros mismos, debemos de crear una sociedad mejor en armonía y producción con la naturaleza que ya no sea esa naturaleza que nos amenaza sino una naturaleza a la que estemos integrados y que nosotros también estemos conservando. Esa es la capacidad de resiliencia, poder, después del impacto, poder estar mejor. y entonces para conservar la biodiversidad pues debemos de fomentar este proceso de regenerativos y de resiliencia. Y no es el gobierno nada más, somos la sociedad, somos cada uno de nosotros con nuestro consumo diario los que podemos hacer ese cambio para la conservación de la biodiversidad, que la biodiversidad es la vida y si conservamos la vida, conservamos nuestra propia vida. Hacemos una mejor vida para nosotros. Y bueno, este, ¿y dónde están estas, estas, estas recetas? O sea, hay acuerdos, ¿no? Acuerdos que van y hacen grandes cumbres. Ahorita tenemos los objetivos de desarrollo de 17 objetivos para lograr antes del, del, del 2030 poder, poder detener esta destrucción que estamos viviendo, este cambio de mundo. No destrucción de la naturaleza, la naturaleza no se va a acabar, se va a acabar nuestro bienestar. Eso es lo que queremos, queremos evitar. Que, que no podamos vivir como vivimos, que ya no veamos la belleza que vemos, que no podamos aprovechar las oportunidades que veamos, que cada vez tengamos más enfermedad, menos variedad de comida, menos variedad de paisajes, menos bienestar. Entonces, pues ya hay una agenda de los objetivos del desarrollo sostenible, son 17, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, trabajo digno, energía renovable, reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, que podemos decir, yo que hago por la vida submarina, pues todos los tachicos que usamos, finalmente van a llegar al mar, si seguimos consumiendo este ritmo. conservación de los ecosistemas terrestres, paz, justicia y alianzas para lograr esos objetivos, unirnos, unirnos en la toma de decisiones. Esos objetivos tienen 162 metas. Logrando esto, viendo cómo lo podemos hacer, tenemos que tener nuestra agenda individual, nuestra agenda como comunidad, nuestra agenda municipal, nuestra agenda estatal y nuestra agenda como país para buscar esta resiliencia y conservar la vida. Este, entonces, espero no haya sido, no se haya tomado como regaño esta conferencia, que a veces a veces me prendo y me echo unos discursos medio fuertes, pero creo que es necesario para los momentos que estamos viviendo y bueno, aquí los mismos tejidos más aguas, vean, nos reflejan la diversidad de la vida y la biodiversidad ecosistema, que no queremos que se queden ya nada más en los vestidos más aguas o en papel, sino que logremos volverlo a ver. Pues, muchas gracias, aquí pongo mis correos, como, yo soy profesor del tecnológico y también estoy en una organización que producimos documentales con la red monarca, ambiente silo rojo. Muchísimas gracias por escucharme y muchas gracias biólogo, y quedo por si hay alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias al maestro José Antonio de la Cruz, una muy interesante plática que nos hace reflexionar, que nos hace pensar, que nos hace ver cómo actuamos cada día y lo que estamos haciendo en beneficio y en contra de nuestro ambiente y al fin de cuentas de nosotros mismos. Maestro, tengo algunas, un par de, bueno, a lo mejor salen cuatro preguntas. Fíjate que yo no había visto esta relación que habías hecho de la W, de la conexión desde, desde Sierra, desde los volcanes del Popo y el Isla, esa sierra de por allá, hasta la parte de la monarca, pero es completamente cierto, o sea, la conexión que había de toda esta parte del eje neovolcánico pues se ha venido fragmentando a través del tiempo y tal vez uno de los claros ejemplos que nos puede mostrar cómo se han venido diferenciando las especies sería el propio ajolote con diferentes especies, ¿no? o sea, hay tres o cuatro en el Valle de México, bueno, estaban reportados, pero por este lado, por la monarca, Valle de Bravo, tenemos otras especies, entonces, esa era la conexión que había y como se van especializando, como se van fragmentando los ecosistemas, pues también van evolucionando hacia ciertos, hacia otros caminos y se van diferenciando las especies a través de de una buena cantidad de años, ¿no? Eso como reflexión no lo había visto, como siempre he dicho, todos los días se debe aprender algo y hoy aprendí algo de ti, maestro, creo que no lo había visto bajo esa óptica. Fíjate que cuando hablas de pérdida de biodiversidad, a veces pensamos que, no sé, los medios de comunicación nos han influido mucho en nuestra forma de pensar y a veces cuando hablamos de biodiversidad estamos pensando de elefantes, leones, delfines, tiburones, pero no estamos viendo los que, sí, sí, y no estamos viendo los que están en la casa. Entonces, cuando hablamos de pérdida de biodiversidad y qué bueno que dejaste esta diapositiva, se supone, entiendo que Mazagua quiere decir gente de venado y resulta que en la región ya no hay venado silvestre, o sea, por ahí habrá alguna que otra granja que tiene en cautiverio pero el venado silvestre ya se perdió entonces y no nos hemos dado cuenta de la importancia que tenía el venado de manera silvestre. ¿Qué nos podías comentar con relación a esto? Sí, de hecho en recientes estudios que se han hecho con cámaras trampa en la reserva que es donde reconozco no han encontrado venado, ¿no? Sí, el único venado que, los únicos venados que había, había en la cuenca de San José de Rincón Villavictoria estaban en un corral en el ejido La Mesa, ¿no? Y los otros venados y bueno, ahí yo me también cabría la pregunta porque entre variedades de venado muchos están trayendo el venado tejano, ¿no? Y los otros venados donde estaban criando venado mexicano, la variedad mexicana que era San Cayetano, pues ha venido a menos, ¿no? O sea, ya, yo no sé qué le pasó a San Cayetano, o sé qué le está pasando, ¿no? Que está amenazado por la tala y el abandono, pero este la producción de venado y lobo que había ahí fue el mantenimiento, ¿no? Producción de nuestras y lo demás, pues el venado queda hacia tierra caliente y ahora la gente, los clubes de caza que creen que porque tienen una tienen una credencial pueden ir a cazar a donde quieran y eso va contra la ley, una credencial de caza no te da permiso de ir a cazar donde tú quieras, los poseedores de los predios forestales son los responsables y poseedores de las especies cinegéticas, las especies posibles de ser cazadas que están en su territorio, no puede llegar cualquiera a meterse al territorio, pero ahora los cazadores de Valle, de Bravo, de Citácuaro, de Toluca, pues ahora se están yendo a tierra caliente porque aquí ya se acabaron los venados, ¿no? Ahora se van para Anchititla, para Júpico, entonces va quedando ese aislamiento y si acaso había un venado en Sierra Chincua, pues ya cuándo va a llegar a juntarse con un venado del Nevado, ¿no? O de Iztapopo, ¿no? Primero para que lleguen, para que se huelan y, ¿no? Entonces, no, y así el ajolote también, si cada charca que estamos secando vamos aislando a las poblaciones, pues aunque no matemos a esas poblaciones, se van a morir solitas de estarse cruzando entre hermanos porque, pues el ajolote no puede tomar un camión y ir a visitar a su primo, ¿no? Y si pudiera, seguro lo matamos en el camión, ¿no? Y nos lo comemos o lo hacemos o lo hacemos a jarabe. Sí, es correcto, es lamentable lo que ha venido pasando y ahorita que hablas de eso, yo, por ejemplo, no conocía, no era yo muy habitual que estuviera yendo a Valle de Bravo cuando empiezo a trabajar en estas comisiones de Cuenca y empiezo a dar cuenta, normalmente mis trayectos son nocturnos, o sea, me muevo de Villa Victoria a Valle de Bravo por la noche y no tienes idea la cantidad de animales que te puedes encontrar en el camino, sobre todo en la época invernal que me llama mucho la atención que es cuando los encuentro más en la carretera, pero también encuentras una gran cantidad de animales atropellados y alguna vez hice el comentario para alguna institución que dijera, pues aunque sea un pequeño letrero tanto a principio de carretera allá por el monumento o por Valle de Bravo que dijera, baje la velocidad porque, o sea, hay mucho tránsito animal, tranquilamente me he encontrado más de 100 ardillas en un semestre más, vamos a ponerlo así, atropelladas, no serían tlacuaches, cacomistles, alguna vez me acuerdo que le tuve que hacer un paro a un mapache en la noche porque estaba perdido entre una cañadita, ahí yo parando el tráfico de todos y hasta que, obviamente te la mientan, pero ya se dan cuenta pues que iba un mapache ahí todo extraviado que no se podía salir, no había manera de desavise de ese tramito hasta que le, se encaminó y ya pudo salir, pero bueno, es increíble todavía la biodiversidad, en nuestra propia oficina en Valle de Bravo tenemos visitantes comunes como es el tlacuache, el mapache y el cacomistle es común porque ahí hay muchos árboles frutales, entonces la diversidad llega hasta las ciudades, ¿no? o sea, es increíble todavía la cantidad de animales que se pueden ver y bien lo has dicho, o sea, los hongos es otro ejemplo, una riqueza de hongos en Memoniada, yo creo que todavía no acabamos de hacer un buen inventario de toda la diversidad de hongos, yo me sigo llegando muchas sorpresas y nos hemos encontrado ahí en la misma feria del hongo de San Antonio de la Laguna, ¿no? que hacen un excelente trabajo ustedes y junto con Ambiente Cielo Rojo haciendo algunos documentales. ¿Qué nos puedes comentar Maestro Toño con relación a la monarca? ¿Por qué se le ha dado tanta importancia? Entiendo que es una presión también internacional y ha banderado, bueno, lo acabas de mostrar en las fotos, la zona de la monarca si bien es cierto en las partes bajas ya ha venido perdiendo áreas boscosas, Valle de Bravo sigue perdiendo sobre todo en la parte de Valle de Bravo, no tanto de Manarco, no se diga el Nevado, ha venido perdiendo superficie boscosa y la monarca se ha venido manteniendo con todos los problemas que pueda tener administrativos, legales, etcétera. La monarca sí ha sido uno de los mejores ejemplos, bueno, si no es la excelencia, es un área más o menos bien cuidada y el emblema o al haber utilizado a la monarca o el pretexto que sea la monarca le ha apoyado mucho. ¿Pero qué opinión nos puedes dar a eso? ¿Por qué nada más la monarca viendo otros animales? A lo mejor porque este llega hasta Canadá y de regreso tal vez ese sea el efecto. Sí, yo creo que es pues una entre menos entre menos conocemos algo menos lo queremos, ¿no? Entonces, la monarca ha sido muy estudiada y nos y bueno, ya era conocida, no fue descubierta, ya era conocida por los pueblos de la región y era parte de su cultura incluso también a veces la llegaban a llevar a forrajear, ¿no? Las llevaban a forrajear vacas y que esto no quiere decir que la estaban destruyendo, ¿no? A lo mejor era también parte de un aprovechamiento y lo que vino a destruir y a dar más visibilidad a esto fue el cambio de su suelo, la destrucción de los bosques, ¿no? Y pues afortunadamente la monarca se volvió un ícono de la conservación. Acabo de ver el día de ayer unos documentales que tú te has de acordar porque somos más o menos de la misma rodada de los sesentas y un documental del ochenta y seis de la monarca donde toda la problemática en un programa que se llamaba Sesenta Minutos nos hablaban de toda la problemática que seguimos viviendo hace treinta y cuatro años y la seguimos viviendo y ya ahí están los científicos mexicanos ahí se habla de la tala y todo y sin embargo se estereotipó al campesino como el destructor cuando en el mismo documental habla de la Rexel ¿no? De la bueno la anterior resistol que tenía una explotación intensiva de los bosques de los ejidos ¿no? Este afortunadamente la monarca se se volvió un ícono lamentablemente no fue bien gestionado ¿por qué? porque no lo tomamos o sea la visión nos viene impuesta desde Canadá Estados Unidos de una protección diferente a la protección que acostumbramos los pueblos este que convivimos con la naturaleza más ¿no? lo que ha llamado Alcorn la pequeña conservación que es a través de los usos cotidianos de la diversidad la vamos conservando generando y diversificando vamos haciéndola más más diversa sino bien una visión de imposición ¿no? de exclusión esa visión pues ya ha sido superada a nivel mundial somos ejemplo de forestería comunitaria este el y que donde la participación de la de los pueblos en en el aprovechamiento adecuado de los de sus bosques de sus espacios verdes este es fundamental ¿no? Entonces hubo una una tensión muy fuerte cuando los habitantes de la región monarca se sintieron excluidos de sus bosques por querer conservar una mariposa ¿no? Este que además ya conocían y que habían convivido con ella por miles de años afortunadamente la eh los científicos y los y los actores gubernamentales a fuerza de de golpes por decir mediáticos de golpes políticos pues pues fuimos entendiendo ¿no? yo yo creo que muchos fuimos parte de esa de ese proceso tanto de un lado como 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 de otro ¿no? tanto la conservación como como el impulso de un manejo adecuado pues ahí estuvimos este entonces se ha dado un proceso de aprendizaje este tanto del gobierno de los mismos investigadores canadienses estadounidenses de las mismas organizaciones y de y de la y de los pueblos locales ¿no? eh hay gente eh habitantes mujeres del de de la región de Monarca que están haciendo ciencias ciudadanas desde que tienen cinco años y ahorita ya tienen hijos y y siguen monitoreando su agua siguen monitoreando su fauna ejidos que ya están buscando un aprovechamiento integral de los recursos eh y están generando la la recomposición de sus bosques después de que fueron llenados de de latifoliadas de ojosas ¿no? o a veces hasta de cedros y eucaliptos en casos más extremos ¿no? entonces ya está habiendo una un ha habido un cambio lamentablemente pues eh la monarca sí han venido declinando las poblaciones eh aunque puedan tener eh pequeñas subidas vienen declinando y nos enfrentamos a la amenaza mayor del cambio climático ¿no? y quizás la monarca como especie no se acabe pero el fenómeno de hibernación puede estar en peligro eh y yo creo que con el fenómeno de hibernación la monarca nada más es un termómetro la monarca es como el canario que metían a las minas y si el canario se pelaba se moría es que ya se intoxicó y había gases venenosos así la monarca en el momento en que perdamos al fenómeno de hibernación de la monarca la monarca no se va a acabar porque la monarca se está expandiendo por el mundo pero si se acaba ese fenómeno quiere decir que la humedad de los bosques se está acabando y si se está acabando la humedad de los bosques arriba de los tres mil metros estamos poniendo en riesgo a todo el sistema hídrico como tú bien sabes y como saben con esta iniciativa de la de la custodia de las cuencas de altas de San José de Valle de Bravo por otro lado de Zitacua los bosques de agua en otras zonas la monarca solo es un indicador si se acaba el fenómeno de la monarca la monarca no va a desaparecer pero quién sabe qué nos pase con nuestros cultivos con nuestro abasto de agua abajo y también todo tiene relación ayer escuché en un foro de la UAM que las zonas de la Ciudad de México donde ha habido más COVID son las zonas que tienen tandeo de agua donde ha habido más muertos son las zonas que tienen tandeo de agua y si vemos la gráfica de la de la del de la del aumento de casos de COVID en nuestra región o sea en los 10 municipios de nuestra región el aumento de casos de COVID se dio en época de secas entonces si perdemos la cantidad de agua que tenemos disponible no nada más va a ser que no nos bañemos vamos a estar expuestos enfermedades vamos a perder capacidades productivas vamos a perder el agua y la monarca es solo un símbolo si se acaba la monarca el fenómeno de hibernación debemos de protegernos porque se nos van a acabar nuestros manantiales más toda la demás biodiversidad todo funciona como una máquina como una máquina viva resiliente si a nosotros nos quitan el hígado o un riñón a lo mejor podemos seguir funcionando pero no vamos a vivir bien entonces cada especie es como una parte de un cuerpo si nos quitan una y si ya perdimos el 60% de nuestra biodiversidad imagínense que nos quiten el 60% de nuestros órganos no vamos a ser viables si es correcto la verdad es que es una situación difícil y creo que has dado has dado una de las mejores definiciones que he escuchado con relación a la importancia del fenómeno migratorio y por qué protegerlo es uno de los mejores indicadores que tenemos en la región y nos demostraría qué tan capaces hemos sido para entender y actuar para proteger al menos una especie una especie que lleva varias tareas pero nos mostraría la capacidad que hemos tenido de poder proteger nuestro planeta a fin de cuentas y a nosotros mismos y acabas de comentar algo importante que es esta y lo tocaste en tu exposición la situación de la pandemia con el COVID que ha tenido diversos efectos en diferentes comunidades y a mí lo que me llamó o lo que me ha llamado mucho el fenómeno de la enfermedad aquí en la cuenca es cómo se expandió la rumorología tú has de saber que hubo algunos incidentes sociales de ambulancias de carrozas de cierre de pueblos de clausura de manantiales que después se secaron por lo que me comentan entonces es un caldo que si con esta pequeña enfermedad por decirlo así porque con lo que acabas de comentar no quisiera pensar lo que se vaya a venir pero lo que me llama la atención es la reacción de la gente o sea cómo reaccionamos todos de diferentes formas si este que no es tan contagioso porque en realidad no ha sido tan contagioso como otras enfermedades si llegara otra que tuviera un potencial más de virulencia o de infección imagínate cómo nos iba a ir la gente cómo nos iba a ir no estamos preparados o sea no hemos aprendido de esta situación de pandemia cómo reaccionar cómo reaccionar de la mejor forma todavía hay gente ahorita que se habla de los rebrotes pero hay gente que sin cubrebocas o sea es increíble no nos hemos tomado conciencia de la importancia y quiero tomar un último punto este maestro Toño tú estarías de acuerdo en esta teoría esta hipótesis no sé cómo expresarlo de que la gente que vive en las poblaciones rurales ha sido más resistencia al COVID y muchos lo relacionan porque estamos más en contacto con la naturaleza con relación a gente que vive en una zona urbana en donde pues no hay contacto hay más contacto con contaminantes inclusive más contacto con antibióticos como que va destruyendo o disminuyendo su inmunidad tú crees que esto sea algo cierto o sea que que la gente rural la gente de vida rural es un poco más fuerte inmunológicamente a ciertas enfermedades por este contacto con la naturaleza Sí, yo creo que es el contacto con la naturaleza la misma alimentación como quiera pues no es lo mismo comerte unos quelititos una flor de ahí de tu traspate de calabaza que como digo comprar una marucha pues ya nos dimos cuenta de que la gente creía que si compraba un yogur estaba comprando algo sano y ahí están los sellotes ¿no? ya exceso de sodio exceso de azúcares este entonces sí y esa convivencia con la naturaleza en las ciudades es un medio artificial entonces te vas aislando por ejemplo ¿qué dicen? que le echan la culpa al murciélago de que alguien se comió un murciélago y dio el COVID ¿no? como si a un pueblo como los chinos a alguien se le ocurrió un día hoy voy a comer murciélagos hoy voy a comer este cáscara de ocote ¿no? o sea como si fueran esas las ocurrencias si comían murciélagos es porque tenían una cultura milenaria de comer murciélagos y se había mantenido todo en equilibrio ¿no? como aquí podíamos comer este ranas podíamos comer acociles podíamos comer este gusanos del encino podíamos no pasaba nada porque había un equilibrio la la bronca es cuando rompemos ese equilibrio y pues sí cuando si yo soy parte del ecosistema es como como si mi borreguita criolla ¿no? yo tengo mi borrega criolla y me traigo un cara negra el cara negra no aguanta la la los camers se mueren luego luego y acaban en barbacoa con todo y la oreja este con su con su arete ¿no? y el criollito ahí anda ¿por qué? porque el criollito el criollito ha convivido se ha forjado y el que no aguantó pues se murió ¿no? así mismo o sea la convivencia con la naturaleza tanto nos hace un cuerpo más sano hasta psicológicamente psicológica y pues el aire que respiramos los alimentos que comemos y la convivencia con esa naturaleza no nos es ajena en cambio en las ciudades pues pues ya hasta el sol les hace daño ¿no? este ya hay alergias hay muchas alergias y aquí pues si si eras alérgico al no mijo serás alérgico pero vente atrás echando el el maíz ¿no? aunque caiga polvito claro yo yo también no me tocó eso pero pero yo veo la resistencia de la gente y y pues pues sí la sí yo creo que entre más nos si más nos aislamos de la naturaleza más susceptibles somos a tenerla como amenaza a que si convivimos con ella de manera armónica y sana pues podemos tener una relación mejor hasta con los microbios porque también es cierto a lo mejor hablo mucho pero gran de cada de cada célula que tenemos nosotros tenemos 100 células que no son nuestras de bacterias y están en nuestro cuerpo ¿no? aquí tenemos somos el ecosistema de un medio de bacterias que conviven con otras bacterias pero si le estamos dando en la torre a las otras se nos va a soltar un desequilibrio o sea tenemos la falsa idea de que estamos aislados y que somos especiales y no somos totalmente naturaleza y si destruimos la naturaleza nos destruimos a nosotros cabe decir aquí en la región los ratones de de campo han convivido con un virus que se llama jantavirus en la medida y es y es muy peligroso para el ser humano muy peligroso pero pues las comunidades han convivido mucho con ellos en la medida que vamos haciendo cambio de su suelo para poner poner este ciudades donde antes había bosques porque la gente quiere vivir en el bosque aunque lo destruya si vamos invadiendo esos sitios de los pequeños mamíferos el jantavirus está ahí como otra amenaza no va a ser culpa de los ratones va a ser culpa de nosotros nuestros gatos las ratas que nos acompañan y todo que nos vamos a exponer a más virus por destruir la naturaleza que antes tiene un equilibrio y nosotros nos estamos metiendo es como si nos metiéramos a la jaula a la boca del lobo dicen ¿no? a la cueva del lobo pues el lobo nos va a morder aquí nos estamos metiendo en un medio microbiológico que también está ahí donde conviven con las especies que han resistido y lo han mantenido a raya pero si estamos quitando el 60% de sus depredadores de sus este reservorios pues nos van a nos van a pegar ¿no? si es un problema muy fuerte la verdad es que bueno nosotros prácticamente llevamos de salida yo todavía cuando hablamos de estos temas me pongo a pensar en mis hijos y me pongo a pensar en mis nietos que futuro les estamos dejando y es ahí tal vez en donde debemos de comprometernos más y tú eres un gran ejemplo mi estimado maestro Juan Antonio apasionado del tema te agradezco muchísimo el tema da para más tengo mucho más preguntas pero ya casi llegamos a las dos horas este lo vamos a dejar por ahí ojalá tengamos otra oportunidad y si en otro evento podemos retomar el tema me daría mucho gusto tus conocimientos siempre son amplios muy carismático el maestro de la académico del tecnológico de estudios superiores a quien les agradecemos el apoyo para esta serie de pláticas al maestro en específico y pues síganos vamos a seguir con esta serie de videocharlas te recomiendo mi estimado maestro que revises ya va a estar para estas fechas la ponencia o la plática con la maestra Lucía Madrid muy interesante sobre todo en cuanto a ellos cómo han trabajado con la gobernanza tú que tocaste algo ahorita el tema este un caso muy exitoso en la cuenca de Amanalco Valle de Bravo pero que viene trabajando en Amanalco y por qué no vienen trabajando en Valle de Bravo lo explican te la recomiendo se los recomiendo a todos ustedes y pues unas últimas palabras maestro ya para despedirnos no pues te agradezco mucho a ti Hugo a la 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 a nuestros este posibles es eh eh muchos seamos de la de la habitantes de estas cuencas y tenemos que hacernos ahorita porque a veces también decíamos que que nuestros hijos que no nos les va a tocar pero ya nos tocó a nosotros la la epidemia zombie ya nos tocó o sea no era algo que venía ya estamos aquí y ahora vivimos con cubrebocas y con miedo a infectarnos infectar entonces no podemos esperar a que se acabe la pandemia para cambiar vamos a cambiar ahorita si no cambiamos viene en esta imagen pero tenemos la capacidad y tenemos las capacidades y ahí están los ejemplos hay muchos ejemplos de nuestros vecinos locos que están criando cosas raras que están reforestando aunque no vayan a ver sus árboles ellos que están creando manantiales o sea todos esos locos que están que siempre los tachan de locos por hacer cosas irracionales que no tienen que ver con el dinero sino por con mejorar la naturaleza y y el ambiente de los demás ahora hay que hacerles caso porque necesitamos cambiar y ya no hay ya nos comimos el tiempo ya no ya no hay tiempo para dejarlo para después tenemos que cambiar ahora y aprender a cambiar pero hay que intentarlo pues bien y pues este para ilustrarlo más bonito que mi cara este pueden ver este los invito a que vean el documental biodiversidad más allá de la monarca muy muy toca temas importantes nos da otra visión más allá de la monarca en la región se va a presentar en el festival de el cine de miradas locales del Estado de México se presenta del 28 al 1 de noviembre en la plataforma Filmim Latino entonces los invito a que vean este de biodiversidad más allá de la monarca y de paso también estamos participando con otro que se llama Malina Xochitl el espíritu del valle que es sobre los productores de mezcal artesanal y orgánico de la región sur de Malinalco invito a que vean los 12 puntales espero los disfruten muchas gracias pues muchas gracias Hugo gracias a todos muchas gracias maestro buen día su servidor Hugo Plata se despide gerente operativo de la comisión de Cuenca les agradecemos mucho su presencia y esperos en la próxima charla chau 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 ¡Gracias!